... ...los rocieros mogereños han vivido este año... ...uno de los caminos más atípicos que se recuerdan... ...debido al temporal de lluvia y a los estragos provocados por el agua... ...que obligaron a la comitiva a cambiar su itinerario... ...más de 80 vehículos de todo tipo... ...además de numerosos caballistas y de centenares de peregrinos a pie... ...acompañaron al sin pecado de la filial mogereña... ...en su peregrinación de este año... ...una peregrinación que se inició como es tradicional... ...con la misa de romeros y el colorista desfile de despedida... ...por las calles de nuestro pueblo... ...con emotivas paradas en las hermanas de la cruz y el ayuntamiento... ...donde se volvió a vivir la estampa de los bueyes del carretón arrodillados. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Baraja! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Mover! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Tras saludar a la patrona en Montemayor... ...la Hermandad del Rocío de Mover se encaminó hacia la peana del Milanillo... ...lugar en el que se produjo el cambio de los bueyes por un tiro de mulo... ...que a partir de ese momento serían los encargados de llevar... ...el centenario sin pecado de la filial... ...por un itinerario alternativo... ...ya que el camino de Mover se encontraba impracticable... ...en algunos tramos debido a las fuertes lluvias. La directiva que preside Paco Cruz... ...siguió las recomendaciones del Plan Romero... ...y la Hermandad de Mover recorrió el llamado Carril del Sevillano... ...hasta la Casa Nueva... ...para transitar a continuación por el denominado Carril del Pepino... ...que les condujo ya hasta el paraje de Pino Gordo... ...con el cansancio de haber tenido que recorrer... ...varios kilómetros más de los habituales... ...y además con la molesta compañía del viento y la lluvia... ...que hacían su aparición cada cierto tiempo. Después de una noche incómoda por la humedad... ...pero llena también de imágenes y momentos inolvidables... ...en los que salieron a reducir... ...la devoción rociera de Moguer... ...la alegría del próximo encuentro con la Blanca Paloma... ...y la hermandad entre todos sus peregrinos... ...tras la misa del Alba... ...la filial moguereña reanudó su camino hacia el rocío... ...en este caso... ...la hermandad volvió a tener que modificar su itinerario... ...a través del camino de Bonares... ...y la antigua vereda de San Lucas de Barramedo... ...para arribar finalmente a la aldea... ...por el denominado Barrio de las Gallinas... ...llegando finalmente a la calle Moguer... ...en total... ...los rocilleros moguereños recorrieron en su peregrinación... ...unos 20 kilómetros más... ...de los que tiene su itinerario habitual... ...y además en condiciones muy duras... ...debido al agua y a los caminos de asfalto... ...como siempre... ...fue especialmente emotiva... ...la presentación del sin pecado de la hermandad de Moguer... ...con los bueyes arrodillados ante la Blanca Paloma... ...despertando una vez más... ...la emoción y la admiración de los peregrinos... ...que no pudieron contener sus sentimientos... ...al cumplir también este año... ...pese la lluvia y el viento... ...la promesa rociera que Moguer mantiene viva... ...desde hace más de 400 años. ¡Viva! 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 El sol recibió finalmente a los peregrinos a su llegada al rocío... ...y se hizo presente especialmente en el momento esperado por todos... ...la procesión de la Blanca Paloma a hombros de los almonteños... ...y sobre todo su visita a la hermandad de Moguer... ...la última que recibe a la Virgen antes de su regreso a la ermita... ...donde miles y miles de peregrinos... ...se agolpaban para mostrar su devoción y su cariño... ...a la reina del marismo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Ya en la mañana del martes, la comitiva rociera de la hermandad de Moguer se puso de nuevo en camino para iniciar el regreso al pueblo, tras cumplir con brillantez y solemnidad una nueva cita con la romería de Pentecostés. Los estragos de las últimas lluvias impidieron abrir completamente el camino de Moguer para el regreso de las carretas, pero la comitiva pudo, no obstante, atravesar algunos parajes que se cerraban en la ida por lo impracticable del terreno, como la esperada entrada en gato o el paso por las macetas, unos momentos que han sido especialmente saboreados por los romeros moguereños que anoche regresaban a su pueblo. Tras celebrar una misa de acción de gracias en la ermita de la Virgen de Montemayor, donde esperaban a los peregrinos una representación del consistorio con el alcalde Gustavo Cuellar, así como los mayordomos de la romería, sobre las ocho de la tarde entraba la hermandad del Rocío por el cruce de hornos, abarrotado ya de vecinos y vecinas deseosos de saludar a las carretas a su regreso de la cita con la Blanca Paloma. Arropado por cientos de personas, el carretón y sus impecados de plata recorrieron varias calles de la ciudad para llegar sobre las nueve y media al recinto ferial, donde se despidieron las carretas. Y ya por último, se realizó el traslado de las enseñas rocieras de nuestra ciudad hasta la sede de la hermandad en la plaza de la iglesia. Un traslado que contó con un hermoso cortejo de romeros que iluminaban el camino de la comitiva en lo que fueron los últimos instantes de una peregrinación singular, marcada por la lluvia en el camino de ida, por el sol y el calor en el de vuelta y siempre impregnada del gran sentimiento y devoción que Moguer profesa a la Virgen del Rocío. ¡Viva! 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 ¡Gracias!